El nombre es tuyo, la situación, ¿de qué te acusan a ti? ¿La acusación de esa muerte que te están acusando? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Se acusó conmigo, entonces yo le di un mensaje, no puedo matar. ¿Cuántos veces estás tomando 500 pesos? Uno solo, por 500 pesos no me quería pagar ese ladrón. ¿Y tú lo mataste por los 500 pesos? Yo solo lo maté por el cliente, yo le tiré y me tiró con una pala y le tiré. ¿Por qué se produjo el lío? ¿Por qué fue el lío? ¿Por qué? ¿Qué tiempo tenía él? Es cierto que fue por 500 pesos. ¿Cuántos pesos te debía a él? Sí. ¿Qué tiempo tenía él? Lo que quería era darme vuelta. ¿Qué tiempo tenías tú? 15 días. ¿Cuántos metasas tú le diste? Uno solo. ¿Uno solo? ¿Para tú admites que fue por 500 pesos? No, por el abuso de él. ¿Por el abuso? Vamos, para allá adentro, maestro, para allá.